Hola chicas, bienvenidos a las aventuras de Meme, bienvenidos a The Quarry Ay, no quiero jugar con Chaguito, no quiero que lo maten Ay, Dios Ay, no puedo El destino El destino Vamos, Melly, vamos, Melly Vamos, Francesco, tú puedes Apoya a Melly Con las diez, que apete los seis rezos en la noche Mira, ¿qué es? Desnudo, ensangretado en el bosque Bueno, pero al menos A él ya le aplicaron su sangrito Mierda Vaya mierda Por el amor de Dios Ahora lo llama a él, lo cambió Setillas ¿Por qué te llamaría así a alguien? Yo escucho que alguien me llama así, loco Voy a ir a ver quién es Melly ¿Van? Va, va, duke Ay, no haga eso en este momento Porque me da medio Mati, no haga eso Pobre Jacob Hay que ir por la escalera, ¿no? Ay, Dios ¿Por acá no fue donde subió Emma? A ver, Jacob, mueve tu trasero Sí, por acá fue donde subió Emma Mueve tu trasero trabajado ¿O no? No, no, no Pero se parece, ¿no? Sí ¿Seguro que no está en camino al mismo lugar? Uf, no querría caerme Ay, no te vas a caer Encima acá es donde No vimos la carta Ah, mire para todos lados por el tema de la carta Ah, no, pero es que me da un terror Si me va a pasar lo que me pase ya Carta Uy No es carta No es carta ¿Por qué pisa? ¿Qué pasó? Trampa Esto es mala señal Vaya mierda No sé, no entiendo qué noto ¿Qué es lo que noto? No lo sé No sé Sangrita Cámara ¿Y esa cámara es quién? Del fotógrafo ¿De qué fotógrafo? Del que saca fotos ¿Qué? Ok No estoy mintiendo Ah No Quizás haya algo aquí ¿Dónde lo vas a guardar? ¿En tu trasero? En tu calzoncillo Obviamente Es como Phil y Lil De los Rurax Todos lo guardaban en su pañal Yo creo que es como Morty con las mega semillas ¿Puedo bajar? ¿O puedo...? ¿No venías de abajo? Hay agua Y bueno Pero vos estás yendo a buscar a A la chica Yo me quiero ir de acá No sé por dónde ir ¿Voy para el agua? Sí No quiero Ay, tengo terror Es que... Ay, Dios No sé qué hacer Ay, papá Me voy por el agua No, no, no No quiero ir por el agua Espéreme un cachito Vamos Un cachito Tengo medio Ay, yo elegí acá Ay, Dios Encima va más lento Es el pacito que baja, Dios santo ¿De acá no vengo? No Supongo que no Allá era donde estaba... Donde estaba... Emma 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 Por Dios Ay, los cinemáticos Llegamos ¿Dónde se ha metido? Espera que me estoy rascando la cara Ay, pa' qué bajé Pa' qué bajé Atenta a los botones Atenta a los botones Y ahí se tropieza Y se cae No, 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 no ¡Santo, santo, 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 santo! ¡Aaah! 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 ¡Es enorme, señor! ¿Y eres horrible? Ah, me cayó No lo veas, corre ¡Ah! ¡Cómo sufre, Manny! Joder, joder, joder Ay, pero es que es tan vulnerable ¿Espera en calzones encima? Esconderse, correr Esconderse Me gusta, me gusta Buena decisión Tiene sangre No me puede atacar Suéltala cuando Sea seguro Directo Directo a saludarte Ya, vete No lo quiero ver Porque es bien feo Uy, sí, yo quiero ver la cara Quiero verlo bien Yo no ¿Ya seguro? Me hace acordar A los de Meta ¡La tuta de la puta! ¿La qué? ¿La qué? Uy Lo voy a dominar Pues ahí se va Ok, ya lo vimos Me odio No, no se parece tanto A los de Metro ¿Qué será que no ven? ¿Y se calló? No No ¿Los cazadores serán peligrosos también? Espera, espera, espera Un jabalí Hay trampas No, no es solamente trampas Ahí, ahí ¡Ah! Hay trampas Fbrar ¡Ah! Forzar trampa Tirar Tirar me voy a Te vas a quedar sin pata ¡Mierda! Uy Que miedo el ligamento ¡Mierda! Me agarré No, no se puede Oye, pues Me pudo haber matado Me voy a matar después Está durísimo, chicos Está durísimo Catelyn, a manos de A manos de Meli Vamos, Catelyn Extraño decir Catelyn, cuéntanos su historia Es cierto que nos habíamos quedado acá Uy, mío, se hizo de noche Es cierto que estaba ahí con el trasero flotando ¿Es como uno de esos cazadores? No lo creo Como uno de esos calzones Pensé que iba a decir Compasivo y racional ¿Estás bien? Hay que hacer algo Habría que hacer algo ¿Cómo que? Está muerta Ya, digo con el cuerpo ¿Es Kaylee Hackett? ¿La hija del señor H? ¿No se había ido con su hermano? ¿Kaylee? ¿Sí? Eso pensaba No es nuestra compañera ¿No? ¿No? ¿Está todo bien? Mejor te calmas un poco Que te den, Kaylee ¡Eh! Uy Está muy raro este tipo Nick, ¿qué estás? ¡No hay tu personaje, Mati! Quiero probarte Oye Ven aquí ¡Oh, Nick! ¿Qué coño? ¡Suelta! ¡Cuidado! ¡No me sueltes! Lo tiró al agua Nick ¿No nos gusta el agua? Espera ¿Estás bien? Quería que parara ¡Nic! ¡Tío! ¿Va a ayudar a Nick? ¡Ey, Nick! Ya está Ya pasa Te vengo Te vengo No me voy a hacer Cranny Que está muy raro ¿Qué he hecho? Había apreciado tu apoyo No hizo nada No lo sé Que iba a pensar Que no se quería bañar Está helado Vale Vamos a llevarlo a la casa Que se seque Pero nosotros Nosotros nos mordió En el cuello Nick no nos mordió En el cuello No, no, no El monstruo Uy Cortito Justito Vamos a ver ¿Cómo se llamaba La que murió? Emma Te estás convirtiendo ¿Cómo que vamos a hacer ahora? Supongo que cuando lo olía Es como que olía a comida ¿No? Un pollo pico Parece una herida limpia Bueno, no sangra Pero necesito Tengo Y perdón Hablé cuando están Hablando con cosas Tiene una herida Oye, esto es lo único Que quedaba en la enfermería Es cierto Le falta una mano Sí ¿Por qué se burla? Pobre cierto ¿Por qué le dije Que tiene una herida La mano? Le falta una mano Es solo un rejón No me acordaba Que le faltaba una mano Estaba el pobre hombre Mostrando su muñón ¿Cómo que rejón? Hay que hacer fotos Si podemos Los policías No se van a creer Esta locura Si no les presentamos Pruebas tangibles A partir de ahora Si lleváis el móvil Y veis algo Haced una foto O un vídeo Oh, sí, es verdad Eso ¿Qué tal, Abby? ¿Por qué no miras A ver si encuentras algo Para que Nick Esté más cómodo? En el piso Nomás lo dejo Hátenlo, por favor Unas cuerdas Y si lo baño En nafta Y lo No, no Más allá De qué mal se siente La fuerza descomunal Que se tuvo Tiene una fuerza Y que todos ¿Vieron? ¿No les extraña? Ay, no sé Supongo que si metes Sería como Nick Tampoco lo ataría Por si acaso Uy La luna Encontré una luna Vamos La luna La luna Conmovedor Justo esta noche Coge tus miedos Y ansiedades Y conviértelos En intuición Si eres capaz Y planificas Tu astucia Puede salvarte ¿Por qué Mira para allá? Recuerde Planificar Planificar No es lo mío Esa es la clave De tu personaje Para que no muera Ahora No es lo mío Planificar Pues no la mente Yo soy improviso Creo que ya se perdió ¿Qué es esto? Creo que es una ducha Son duchas Esto Uy Que encontré Tic toc Oh Ah La bruja Todo esto Dibujo espeluznante Hay un boceto De una mujer En el bosque Entre las pertenencias Abandonadas Parece que las historias De miedo Han calado Muy distinto Hace solo doce horas Claro Hace doce horas Estaban bien tranquilos Si No está ni Emma Ni tampoco está Tyler Jacob Perdón ¿Dónde estará Caleb? ¿Dónde estará quién? Caleb No sé Un pedazo de historia Reciente del campamento Un Ryan más joven Disfruta del campamento Con los hijos de Chris Hackett Y Caleb Y Kaylee Con los hijos de Chris Hackett Caleb y Kaylee Kaylee es la que encontraron Muerta ahí en la piscina Es la hija de ¿De cosa entonces? ¿Del que se fue? Del que se fue Eh Qué loco No encontraron a Emma Yo pensé que era Emma Sí Yo también Y a Emma Ya la van a encontrar Pero ¿Cómo lo encontraron ahí? Presión monstruo Oh y justo lo que necesitaba Un traguito de agua Ay qué vasco el baño Está re negro ahí Alguien no le jaló No Mati Agüita fresca Muchachitos Muchachitos Pero ahí están las duchas ¿No? Sí Y los baños Que acá me parece algo también ¿No? Bueno ¿Qué tal? ¿Mejor? Gracias O sea que esté más calentito Hey Pobre está Raymond Sí Él debe decir también Lo que está sintiendo Me pasa algo raro El tío Está muy mal ¿Habéis visto Cómo se ha puesto En el agua? Sí Era como Un pez Fuera del agua ¿Verdad? Eh Claro Fue todo muy extraño Cuando intenté limpiarle Las heridas Explícate Había sangre en su ropa Pero no encontré Ni mordedura Ni arañazo Ni lo que sea Y no dejaba de moverse Como si no quisiera Que lo examinara La rabia No echa espuma Por la boca Creo que Abby No opina lo mismo Cierto ¿Y la acuafobia No es un síntoma De la rabia? Hidrofobia Sí Pero eso es miedo A beber agua No a mojarse Esto fue Como un gato En una bañera Sí Por lo menos Ya están sospechando De Nick Sí ¿Avi? Sí ¿Puedo preguntarte algo? Pues claro De gusto Creo que no es momento Agresiva Calmada Lo he pasado bien contigo No sé qué te está pasando Nick Por favor Dímelo Así como estás No tanto Yo De verdad Que lo he pasado muy bien contigo Este verano Estás Estás Esto va a explotar ¿Qué? Mucha brasa Nada Mordercar Escurriendo el bulto ¿Qué? 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 ¿Avi? ¿Qué? Necesito preguntar Sí Claro ¿Por qué no te gusto? ¿Qué? Estás lleno de venas Y sangre Y creo que vas a comernos Creo que nuestra relación No puede continuar No sé si ponerle Compasiva Si me gustas Le voy a decir Que está diferente Estás diferente Nick Estás más venoso Estás Diferente No No Soy Nick El que la tiene más grande Ok Que cojones ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Estoy mal Abby Es que no te importo Sí Que yo Sí No es que seas muy lista ¿Verdad? La tonta de Abby ¿Qué le pasa? Para Presa fácil Tan tierna Tú no eres así Tú Tú no eres así No No la verdad Ay papá Qué rápido fue eso Eso fue muy rápido Como si fuera un papel Mierda Ya dispárenle Qué malo Qué malo Eso le tiene que haber dolido mucho Este ya se convirtió Y lo va a atacar a ella Ay Mati es tu personaje Que no muera Recuerda Recuerda La planificación Es tu salvación Yo no quiero mirar Ay no No le quiero disparar Disparale Dios ¿Por qué no le quiero disparar? Es un zombie Yo no es Nick El Nick que conocí Ya se fue Ay la vesícula Creo que es su última fase Para convertirse Creo que debía disparar Y ya se explotó Se despeñajó Ok Acá no le voy a perder Otro No Creo que sí ¡Achá! ¡No le disparó! ¡Pero, pero! No le quería disparar Todos le dijimos No sumas al cuarto Donde hay bulla Disparale al monstruo Y él de terco Es que es como Entrar que es un gion Con Con la Ay Dios Con la cacerola Con la olla Pero, pero, pero Matar a tus personajes No es un deporte Pero por ahí Recuperaba a su humanidad ¿Qué culpa tenía Avid? Yo confié en mi Nunca le de un arma A Mati Ya vieron Nunca Ya, ya vieron Ya vieron Si Si Meli se convirtiera en zombie No podría dispararle Es que dale una segunda oportunidad Sí Ah, va a estar retorciendo Ah, es su vesícula Deja Es su vesícula Ya la he visto así Pobre Avid Mati La historia se la va a hacer Le cortito Sigue matando a sus personajes Pero, pero No sé Me debe Dos tartas de manzana Ay Dios Una tarta de manzana Por cada personaje No ¿Por qué? Y la hace usted Después va a estar con su vesícula Igual que Que cosa Ah, che Que cosa Mándale Meli Alguien no me raya Con el arma Dios santo ¿Qué va a pasar? Vamos Meli Meli con raya Usted puede Apunte bien Son las 12 de la noche Recién no termina más la noche Hay que tirarlo al agua A Dylan A Dylan no A Dylan no Porque es el único que me queda Estamos bañados en la sangre de Nick Qué asco Claro, porque explotó Ahí no Bueno Pobre Kate La única chica Tienes que cuidarse el doble ahora Optimista O cínico A ver Tenemos que centrarnos Aún podemos salir Todos de esta Juntos ¿Vale? Bueno Todos no Ya No jodas Como para que no lo maten Dios santo Tenía razón El propio Ryan Le tendría que pegar Un escopetazo en la cabeza ¿Quién es? ¿Eh? Ah, mierda Habla coherentemente ¿Dónde está Chris Hackett? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Ayuda Por favor Habla coherentemente ¿Quién eres? Me llamo Laura Kearney ¿Y? Dejadme entrar Es peligroso aquí fuera Ah, sí Hay una loca con un arma Matando gente No estoy Laura que... Matando gente No me jodas tú ¿Laura Kearney? ¿Eres Laura Kearney? ¿Sí? Se suponía que ibas a... Ibas a trabajar en la enfermería Pero no apareciste Ni tú ni cómo se llamaba ¿Max? Sí, Max Sí, sí, sí El señor Hackett dijo que cambiasteis de opinión a última hora Creo que quizá deberíamos escucharla Dentro Ah, y en su personaje de usted ¿Será? Voy a abrir la puerta No me fío de ella Me acaba de raya Lo mira Dylan a un colado Y luego va a mirar a Caitlin Despacio Toma tu tiempo Mira la oreja de raya Está limpia Bueno, vamos a abrir la puerta Una Ay, papá Voy a abrir la puerta Despacio Tú Manos arriba, ¿vale? Vale Ella tiene la edad de nosotros Más o menos Ay, papá Pero no se parece a nosotros Parece salida Indiana Jones Indiana Jones No sé Es la película que siempre me aparece Ahí en las redes sociales Indiana Jones Indiana Jones Señora La viejita loca Aquí estamos Sí, vio lo que hizo él Solos Tarde la carta, señora La verdad que Echemos un vistazo a lo que has traído Ahora me va a aconsejar, señora La luna La luna Conmovedor Justo esta noche Coge tus miedos y ansiedades Y conviértelos en Intuición Pues yo seguí mi intuición, señora Si eres capaz Y Planificas Tu astucia puede salvarte Pero dime ¿Quieres explorar uno de los Muchos posibles futuros? Sí A ver más A ver qué nos dice la bola La bola en la ingle Mira, es ella Es tu chica ¿Y él quién es? ¿Quieren? ¡Márchate pues! Vamos Uno menos ¿No es emocionante? Pero eso ya pasó ¿Por qué me mostré el pasado? ¿De qué me sirve el pasado? No puedo cambiar el pasado Sí No puedes cambiar el pasado ¿Por qué me sirve el pasado?